Quiero ir a la oficina pero no estoy vestilada Quiero buscar trabajo pero no es temporada Quiero encontrar novio pero estoy muy ocupada Quiero relajarme pero tengo otra llamada Quiero A pero no puedo porque B Quiero A pero no puedo porque B Dame una A y yo te doy una B Quiero A pero no puedo porque B Quiero ir a la oficina pero tengo otra llamada Quiero buscar trabajo pero estoy muy ocupada Quiero encontrar novio pero no es temporada Quiero relajarme pero no estoy depilada Quiero A pero no puedo porque B Quiero A pero no puedo porque B Dame una A y yo te doy una B Quiero A pero no puedo porque B Quiero A pero no puedo porque B No hemos empezado porque aún no es el momento No hemos empezado porque aún no es el momento No hemos empezado porque aún no es el momento No hemos empezado porque aún no es el momento No hemos empezado porque aún no es el momento No hemos empezado porque aún no es el momento No hemos empezado porque aún no es el momento No hemos empezado porque aún no es el momento No hemos empezado porque aún no es el momento